Salsareo.com, salsa salsa sin miseria El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido, ahora se escucha un silbito El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido, ahora se escucha un silbito Aló, aló Ya me cansé de pelear, de correr, ahora quiero cantar Mi mamacón Que es tan sabroso para bailar Aló, aló Que está bien divertido pa' cantar Aló, aló A todos los latinos te di cuelzo Aló, aló Al bronce se botó con su guaguaco Aló, aló Al barrio de Manhattan también le canto Aló, aló Esto lo compuso Justi y yo se lo traigo Aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantarle Aló, aló Aló y aló Dilo, rumberito Ahora sí que vamos a atacar ¡Oh, ya, ya, oh! Aló, aló Linda melodía ¿Verdad que sí? Aló, aló Aló, aló Oh, me ve Se escucha este ritmo sabroso Aló, aló Que ahora se escucha, ahora se escucha Un gran servidor Aló, aló Cantando eso Lle, 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 lle por los barrios Aló, aló Aló y aló Aló y aló Aló y aló Aló el rumbero Aló, aló A todo el que le guste con mucho salsa Aló, aló Que digan, que digan que está bien buena Aló, aló Pa'l arte rumbero Aló, aló Aló, aló Como dice Aló, aló Como dice Aló, aló Aló, aló A justi que compuse este guaguaco Aló, aló A todos que vengan a apreciar este coro Aló, aló Porque es fascinante y bien divertido Aló, aló Mi gente grita coro que es camillo Aló, aló Ahora sí sabemos que estamos en tiempo Aló, aló Y le brindamos salsa y control Aló, aló Aló, aló Ya se va Salsa Salsa ¿Por qué forzar si no quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar? Si otros brazos prefieres Te canso de ti De tu ambición Y a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues Fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un sitio para ti En la sociedad Te burlaste de ella Pobrecita ella Busca a tus amigos Déjamela a ella Música Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone mal de espalda Dejala que siga, dejala que siga Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura Al corazón no se le asegura No se le pone mal de espalda Dejala que siga, dejala que siga Soy de corazón humilde Para nadie como cuento Cuando voy en mi caballo Es porque ella va ensillao No me la mire compa Y no se atreva, no me aguanto No me la toques a ella Si la tocas, se le va Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone mal de espalda Dejala que siga, dejala que siga Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone mal de espalda Dejala que siga, dejala que siga Porque ahora se me dio cuenta Que le hace falta a tus cuentas El mundo da tantas vueltas Si usted en tu voz no lo envuelta Busca aquella que haga vueltas Se encuentran en una puerta Pa' que justo, pa' que bueno Que a ella le dan la devuelta Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No, 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 no No se le pone mal de espalda Dejala que siga, dejala que siga Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura Y le repito que no No se le pone mal de espalda Dejala que siga Oiga, mira, vea Como la tengo bailando ahí, bendito Salta, 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 salta Música Que estuviera contigo en tus brazos Por Dios que sería tremendo fracaso Que estuviera contigo en tus brazos Nunca sabría que son buenos abrazos Que estuviera contigo en tus brazos Su linda cabeza llena de porrazos Que estuviera contigo en tus brazos Y es que sigue siendo tremendo payaso Que estuviera contigo en tus brazos Y a la esquina contigo a pasar un buen rato Que estuviera contigo en tus brazos Y es que tú eres un católogo Y es que tú eres un católogo Que le tiras de cañona Eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es chavanza Lo mío será venganza Por eso traigo picola Y caeré para solas Y si te me pones fresco Me voy a volar la chola Aquí te andaba buscando Y ahora que te encontré Pan, 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 pan Pan, pan, chiri, pan, pan Pan, pan, chiri, pan, pan Traigo picola para matar Pan, chiri, pan, pan A mi pollito no diré Pan, pan, chiri, pan, pan Pan, 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 pan Chico, si yo soy el nene Mi madre no es el lea Y te he perdido, ¿verdad? Pan, pan, chiri, pan, pan Y si te tomo una pata Te vamos a mandar Pan, pan, chico, para acá Para acá, para acá, para acá Para aquí, 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 aquí Pan, pan, chiri, pan, pan Pan, 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 pan A mi pollito no diré Pa' qué me venganza Pan, 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 chiri, pan, pan Pan, pan, chiri, pan, pan Si te doy yo, toma Yo te voy a dar Pan, chiri, pan, pan Para acá conmigo tú, tú, tú No tengo esta hoja Pan, pan, chiri, pan, pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, pan, chiri, pan, pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan www.salsareo.com 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 Esa que yo conocí Que mi cariño le di Esa hoy anda por las calles Disfrazando sus pesares Con un aire muy feliz Regala caricias falsas Y a todos dice que si Se olvidó de la decencia Y perdió hasta la pureza Esa que yo conocí Esa que yo conocí Ay no le quedan ni suspiros Todo lo que ella ha tenido Lo bueno que ella ha vivido Lo ha vivido junto a mi Les extrañé Les extrañé a la sonrisa Desde que ya aprendió Una risa que yo conocí Una risa que agoniza Que a todos atemoriza Esa que yo conocí La risa que yo conocí Sí Está perdida Esa que yo conocí Esa que yo conocí, a todos dicen que sí Esa que yo conocí, a todos dicen que sí Paso la noche en silencio, llorando por ti Si no me quieres porque me engañas Si no vale la pena seguir sufriendo por ti Esa que yo conocí, a todos dicen que sí El amor y el interés se fueron pa' que algún día Y a mí me pasó lo mismo que el diablo me mandaría Sansa, eh, oh, eh Esa que yo conocí, a todos dicen que sí A todos dicen que sí Yo la conocí en la calle y le juro caballero Que la saqué del santo y sin ella yo me muero Esa que yo conocí, a todos dicen que sí Junto no más, todo se acabó Junto no más, todo terminó entre mí Esa que yo, esa que yo conocí, a todos dicen que sí Sanzareo Sanzareo Justo ahora que yo no quería envolverme con nadie Justo ahora que había puesto cadenas a mi corazón Apareces con cara de ninja y cuerpo de ángel Cambiando por completo el mundo a mi alrededor Justo ahora que había jurado no volver a entregarte A este maltratado corazón que se engaño más Apareces con esas caricias que empañan mi mente Haciendo olvidar que la última vez yo lloré Ahora que yo no quería volver a decir un te quiero Ahora que yo habrá perdido la fe y me hallaba sin consuelo Me entregas la paz de tu alma y compartes tu todo Calmando mis ansias con besos de tu corazón Calmando mis ansias con besos de tu corazón Si yo me libero a deseños y sufrimientos Que había jurado no volverme otra vez No puede ser, ya orden adelante yo no lloro más Y yo aprendí la lección Tendré que amarlas a todas, a toditas Si me entregan el corazón No puede ser, ya orden adelante yo no lloro más Y el que me diga que toditas las mujeres son iguales Se equivocó, yo lo pude comprobar No puede ser, ya orden adelante yo no lloro más Y es que si uno se entrega de veras Tienen problemas y llega la separación No puede ser, ya orden adelante yo no lloro más Porque las hay bien buenas Las hay malitas Y también las hay regular No puede ser, ya orden adelante yo no lloro más ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No puede ser, ya orden adelante yo no lloro más Ya se acabó el sufrimiento Se acabaron mis lamentos Ahora sí voy a cambiar No puede ser, ya orden adelante yo no lloro más Y es que llegaste tú Con tu buena fe y tu juventud Y me pusiste a gozar No puede ser, ya orden adelante yo no lloro más Que yo no lloro más Ya lo juré, no puede ser No voy a llorar No puede ser, ya orden adelante yo no lloro más Y a llorar más ¡Santarillo! ¡Santarillo! Yo sé que lo amas a él Más que me amas a mí Pero yo no pierdo la fe Pues él cayó preso ayer Y le echaron cinco a diez Yo sé que lo amas a él Más que me amas a mí Pero yo no pierdo la fe Pues él cayó preso ayer Y le echaron cinco a diez No vaya a pensar que soy un aprovechado Tú sabes muy bien que de fiesto he enamorado A él lo mangaron y solita te ha dejado ¿Por qué pasa la noche triste si quiere estar a tu lado? Yo sé que lo amas a él Más que me amas a mí Pero yo no pierdo la fe Pero yo no pierdo la fe Pues él cayó preso ayer Y le echaron cinco a diez Cinco a diez Fue lo que le dio el juez Mira, por estar pendiente a la esquina caliente Llegó la policía y con ello él se fue Cinco a diez Fue lo que le dio el juez Cinco a diez Año es mucho tiempo Pa' estar solita Piénsalo bien, mujer Cinco a diez Fue lo que le dio el juez Yo sé que él es el hombre que amas Pero él ya no duerme en tu cama Cinco a diez Fue lo que le dio el juez Fue lo que le dio el juez Fue lo que le dio el juez Lo miró de arriba abajo y le dio cinco a diez Fue lo que le dio el juez Fue lo que le dio el juez Cinco a diez Fue lo que le dio el juez Ven, 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 ven a pasar la noche conmigo Porque tú sabes que yo soy tu amigo Cinco a diez Fue lo que le dio el juez Quería darte dinero y una cuenta en el banco Y ahora te escribe desde los dos blancos Cinco a diez Fue lo que le dio el juez Oye, mira, no te quedes solita Porque yo te quiero, negrita Cinco a diez Fue lo que le dio el juez Fue lo que le dio el juez Fue lo que le dio el juez Oye, mamita No te estoy diciendo que te olvides de él ¿Verdad? Pero acuérdate de mí Fue lo que le dio el juez 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 Porque eso calló, vente conmigo Porque yo soy tu amigo Porque eso calló Solita te dejo Porque eso calló Solita te dejo Porque eso calló Solita te dejo Que eso cayó, 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 solita te dejo